de la liga un poco me dolió la gente se dio cuenta algo que los dos falló nunca podemos ser los tres cifrados los fruto el corazón por eso yo soy de este canal y estoy peinado y guardado que el chico del tarro cortador necesito un gol algo está pasando que la gente está mirando y la piel está cambiando de color algo está paseando que me convertí en un santo y Fernando está tocando el batonión con todos los buenos años también algo está pasando tal vez y si depende de mí que todo el mundo pasa aquí su vez parece que no es fácil para discutir y mi soldado sillón de algún modo vamos a salir y si es un día gris que no me quiero rendir espero que estas dos que sos el único que me conoce así para qué esperar el fin de año pasó tú triunfas en New York pero la gente no se olvida de estos dos algo está pasando aquella página en blanco está ensuciando su dicha ventina algo está pasando el país lo está notando algo está pasando y si es un día ¡Gracias! 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 Introducción Final Me lo dijiste a mí Te lo quise creer Yo se lo dije a usted Más allá del principio de placer Acaba de pasar Un poco me dolió La gente se dio cuenta Algo entre los dos pasó Pronto podemos ser Los tres chumplados bien Lo supo el corazón Con razón